¿Qué es la defensoría del pueblo? Pero más allá de todo ello que considero marca el precedente de una impronta donde la defensoría del pueblo eleva su perfil como una institución nacional de derechos humanos del poder ciudadano abierta a todos los sectores de la sociedad, pero particularmente a los más necesitados, al movimiento social, al movimiento popular, a la gente más desamparada. ¿Qué es la defensoría del pueblo? ¿Qué es la defensoría del pueblo?